Siguen llegando desde el Estado de México. Iker, un niño de cinco años, murió a manos de su propia madre, su pareja, su padrastro, quienes incluso disfrutaban de grabar las golpizas que le daban al menor. En el celular de Biancy Karina N. grababa las golpizas que junto con su pareja sentimental le propinaba a su hijo Iker de cinco años de edad. El pequeño y sus dos hermanos de nueve y siete años vivieron por un mes un verdadero infierno detrás de estas cuatro paredes, luego de que su madre de 26 años decidió irse a vivir con Giovanni de 29 años, a un cuarto de una vivienda ubicada sobre la calle Cerrada de las Flores en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. La mañana del pasado lunes 22 de marzo, el niño no despertaba, por lo que Karina pidió ayuda a su suegra. Señora, y le digo, ¿qué pasó? Pues me espantó, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, oiga, mi niño no quiere despertar. Le digo, ¿cómo que no quiere despertar quién? Dice, Iker. Le digo, ay, no, agarro la botella de alcohol, algodón. Le digo, Iker, Iker, papi, papi. Le digo, abre tus ojitos, mi niño, abre tus ojitos, papi. Le pongo el alcohol con algodón y no. Una ambulancia llegó al lugar y aunque los paramédicos trataron de brindar los primeros auxilios a Iker, ya había fallecido. Los familiares pidieron la intervención de la policía municipal, ya que la mujer trató de huir y quitarse la vida. Lo que ya me dicen los oficiales, oiga, esta mujer está loca, ya se quiere matarle, gopérese. A nosotros se nos quería escapar, a su hermana y a mí. Dijo, es que mejor yo me voy, me voy con mis dos niños. El cargo de conciencia no dejó en paz a Karina, por lo que confesó que durante la noche del domingo, Giovanni y ella habían golpeado al infante y además grabaron la agresión en un dispositivo móvil. El niño era un niño inocente y no se podía defender. Mi hijo es culpable que pague lo que tenga que pagar, ya sea con cárcel. Y si lo matan, no me quedará más que enterrarlo, joven. Ni modo, él se lo buscó. No voy a ser de, ay, mi hijo, como tantas madres de por aquí que protegen a sus hijos, sea el ratero, sea lo que sea, no, joven. Mi hijo lo hizo, mi hijo que pague. Fuentes de la Fiscalía Mexiquense informaron a Telediario que Iker falleció por un trauma profundo, por lo que Karina fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. Por su parte, el presunto infanticida se encuentra prófugo de la justicia. Con información de Osvaldo Miller, Telediario Estado de México.